Viene el saque, la mano no llega, caber y corta sin miramiento, Pinola, nuevo saque, la mano corresponde a Boca en campo rival. Desde Buedela Rojo, mayorita de queso, fiambres, dulce, los mejores precios de la zona, abrida Cancha Kimi, de Gina Tucumán, en Quilmes. Mundo alumno. Peruzi, 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 Penal, 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 Penal. Venía Gino Peruzi, apareado por Pinola, la manda hacia adelante, el talo Gino Peruzi, se enriedan en el roce físico, Pinola y Peruzi, le toca el pie a pollo, por dos, el tique corto, el hombre de Corral de Bustos, Penal, 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 minuto 7, Penal para Boca. La jugada anterior había aparecido Gino Peruzi por la derecha, siendo importante, en esta también, volvía a cortar una pelota, se metió en el área, le ganó la positiva, el hombre del central, que para mí, desde acá lo toca de atrás, se quejaban que fue afuera, el árbitro quitó Penal, la chance para Boca, no es la cuenta. Penal para Boca, momento dramático en los futbolísticos, claro que sí, somos, somos, Radio Fútbol, Club de Splendid, por AM, 990, ya todo el país, final, final de Copa Argentina, versión 2015, Boca 0, Rosario central 0, Penal, Penal para Boca, minuto número 9 del segundo tiempo, Penal para Boca, va a pegarle a Nicolás Lodeiro, del país del Uruguay, a la zapada juvenil Manuel García, va a dar la orden Diego Ceballos, 0 para Boca, 0 para Rosario central, Penal para el Xeneise, 9 minutos con 10 del segundo tiempo, 0 por 0 el pleito, final Copa Argentina, edición 2015, en Córdoba estamos, da la orden Ceballos, Penal para Boca, da la orden Ceballos, por Boca, Arreales, pegó a Lodeiro, gol, 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 Uruguayo, grita la gente, Lodeiro, Lodeiro, gol, de penal, eligió el palo derecho de García, el arquero se tiró el palo zurdo, acarició la bocha con mucha categoría, Nicolás Lodeiro, 9'40, 9'40, segundo tiempo, de tiro, libre penal, Nicolás Lodeiro, boca, 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 boca 1, Rosario 0. No era el mejor momento de Rosario Central, tal vez sin ser tan punzante, pero tenía la pelota, boca tiene estas cosas, apareció el Tano Peruzzi por la derecha, un penal que lo vio el árbitro, para muchos no fue Lodeiro, que no tenía un buen partido, se encargó la justicia de García, la tiró el palo derecho del arquero, que fue al izquierdo, gana boca 1-0. Sexto tanto del uruguayo en boca en 31 partidos. Se complica el 5, pero llenó quien, Tevez, enorme lo de Tevez, es el ejemplo de voluntad y equipo solidario. Terreno de Carlos Tevez, para sacar su sombrero, aplaudirlo de pie toda la noche, ha corrido durante todo el año, y es el que más corre durante el partido, vale. Y ahí robó la bocha, boca, y baja y boca, va, va, para pegarle, Chávez Tancur, para pegarle, Chávez... Gol, 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 de boca, de boca campeón, de boca campeón, Copa Argentina 2015, lo hizo el comandante, lo hizo Andrés Chávez, la gran corrida, la gran corrida por derecha de César Meli, el hombre de espalto, hizo un casejón por el surco sector del 8, el pase milimétrico, ya jugado defensa, Pinola y Donati, apareció, acariciando la bocha, con pierna izquierda, Chávez, y a cobrar, cuando Rosario buscaba el empate, con poca idea futbolística, de contra, licirá el pleito Chávez, boca a boca, toda alegría, boca a boca, toda pasión, boca a boca, es el nuevo campeón, de la copa Argentina 2015, así lo hace sentir su gente, Chávez, Chávez, gol, minuto 44, minuto 44, Chávez, gol, boca a boca, boca a dos, Rosario Central, nada. Y Central estaba regalado, como diríamos en el barrio, se iba con todo a buscar el empate, pero se olvidaba que boca tiene a Carlos Célez y que presiona como si fueran once uno solo, apareció Meli por la derecha, hizo el surco, dijo Granado, metió el centro atrás, apareció Chávez, quedó en el camino el arquero García, y como para alejar en el camino todo lo que se está hablando, ese penal que fue regalado para boca, quieren ganar una cero, con gol de Chávez, lo hizo en el final del partido, boca nuevamente campeón. Gol número... Gol número 13 en 41 partidos para Chávez en boca, estaba offside, tripleta para Ceballos esta noche. Para Ceballos no, Rubén, Rubén, para Ceballos no. El señor Aumente acá comete un error de esos que se pagan caro, me parece que es como para que lo paren por algunos partidos, ¿no? Claro, aparte de las tres jugadas más importantes, el gol mal al lado a Marcos Rubén, el final de Fasco de Adelaide, que también lo pudo marir a Marcos Aumente, a un Marcelo Aumente, y ahora el gol de Chávez, tres errores garrafales de juego de línea. No reclamó nadie en esta. Increíble, increíble. Y una sensación que el paso de Meli fue para la misma línea, ¿no? Entró muy solo Chávez, eso es verdad, eso es verdad. Para mí no fue offside este gol, porque él viene de atrás, puede ser que en cámara lenta, de figuras que está unos centímetros adelantado, pero el jugador de Boca viene en carrera, me cuesta mucho creer que fue offside. Créalo, mi querido Pablo D'Angelo, ¿eh? Créalo que fue posición adelantada. Un pie adelantado. Se viene sacando la gente de Boca, saca, le va a Froschino Peruzzi. Rubén, vamos a estar al minuto 48. Perfecto, hasta el minuto 48, señores. Finola dijo algo al pasar, roja, amarilla más amarilla, roja, roja para Javier Finola. Partido caliente, partido caliente sobre el final, gana Boca 2 por 0. Y Boca es el nuevo campeón de la Copa Argentina de Recepción 2015. Tiro libre con el Juan de Boca, el dable campeón de la mitad del estadio de Kempen. Es todo griterío del público de Suleyce. Gana Boca 2 por 0 en cuatro días. Campeón del torneo de fútbol argentino y campeón de la Copa Argentina. Lo recordábamos hoy, lo hizo el toco bajo. Entró un incho a la cancha. Entró un incho a la cancha. Entró un incho a la cancha. Atención que nadie lo vio. Salud a nadie. Alcantadías. Y lo vemos alcantadías. ¡Buy! El partido se juega. Ah, una noche terrible de Ceballos, ¿no? Se está jugando el partido y hay un incha infiltrado en la cancha de brazón de los jugadores. Y abraza a Monzón ahora. Terrible lo que hizo este pibio. Uy, cuando le agarra la policía cordobero. Se le da cuenta la policía cordobero. Ahora sí, ahora se le dan cuenta. Tiene la camiseta y se abraza con los jugadores boca. Y el que no le agarra. Ahí está campeón boca. Campeón, campeón boca, señores. Campeón, campeón boca. Con fallos polémicos. Pero 90 minutos después, boca fue mejor que Rosario. Y ganó el Xenaice. Ganó boca aquí en el Kempes en Córdoba. Con goles de penal de Nicolás Lodeiro. Y sobre el final del segundo capítulo, Andrés Chávez empujó el segundo gol de boca. Boca, alegría total, total, total del pueblo Xenaice. En el Kempes en Córdoba ha salido campeón, campeón de la Copa Argentina. Boca, como hace cuatro días, en la bombonera contra Tigre y con gol de Monzón. Boca gritaba campeón de primera división del torneo de la República Argentina. Y hoy, miércoles 4 de noviembre, boca, boca, es el nuevo campeón de la Copa Argentina. De la versión 2015. Salud boca, salud campeón. Se saludan los protagonistas dentro del campo de juego. Todos, todos le reclaman. Los hombres de Rosario a Marcelo Menti y compañía. Boca, boca, boca. Es el nuevo campeón de la Copa Argentina. ¡Aaah! ¡Aaah! Terminó, terminó, terminó el partido. Y nos vamos a Vivienda Ferro, que construye, vende y financia. Vería Cachaquí, esquina 12 de octubre, en Quilmes, www.viviendaferro.com. Vivimos Boca 2, Rosario Central 0. Final de la Copa Argentina por esplendir. El relator Rubén Granado, lo comentó Marcelo Giovanini. En vestuarios Pablo D'Angelo y Gustavo Densi. En estudios centrales Lionel Vecchio. Y en la operación técnica y puesta en el aire, Daniel Olivero. Claro que sí, con la voz comercial de Pablo Marat. Empieza a dar la vuelta olímpica, por lo menos quiere hacer eso. El jugador Xenaice, todos agrupados. Los 18, los 20 protagonistas van a saludar al codo. Donde está el grueso del público Xenaice. El hincha Rosario apruebe en forma cerrada la entrega de su equipo. Pero la garabía, la garabía total, total, total. Es del pueblo Xenaice. Boca, Marcelo Giovanini, es el nuevo campeón de esta Copa Argentina. Y cierra un año realmente impresionante. La llegada de Carlos Pérez. El vuelco que sufrió este equipo después de haber sufrido la eliminación de la Copa Libertadores de América de la forma que Vecas se fue de la misma. El campeonato de 30 equipos. A veces avasallado, repudiado este campeonato. Con equipos tal vez de no la primera división, de no categorías como las que habitualmente estamos a ver. Pero Boca ha sido un gran campeón. Ha sacado puntos de ventaja en el torneo de 30 equipos. Y hoy, esta noche, aquí en la provincia de Córdoba, ha demostrado que ha sido superior. Al margen de los errores de Aumente y de Ceballos, Boca ha sido superior a un equipo que para mí es uno de los mejores del torneo, que es este Rosario Central. Es que terminó con 11, en el final fue expulsado Pinola, pero que Boca lo centralizó. Tiene jugadores muy interesantes, el goleador Marco Rubén, la Rondo, que hoy prácticamente no existieron, porque los jugadores del fondo de Boca lo centralizaron, lo centralizaron, y tuvieron un gran partido. Boca es el campeón, y aquí también el recibimiento, o la despedida, mejor dicho, de la gente de Rosario, que escopó en mano Alberto Tempes, saludando a ese tipo que cae estoutamente frente a Boca.